Este 29 y 30 de julio se lleva a cabo el segundo congreso médico internacional manejo multidisciplinario de pacientes con sepsis en la que participan conferencistas internacionales así como nacionales, actividad realizada por el hospital salud integral en el marco de su 29 aniversario de su fundación. Mi área en específico es el manejo de la disfunción renal o de la falla renal en pacientes enfermos críticamente y muchas veces ellos con sepsis, con infecciones. Esa es la parte que en particular yo voy a dar en este congreso ahorita. Con respecto a las infecciones, pues ahorita la infección más importante es la del COVID que nos ha dado muchas enseñanzas, sin embargo hay otro tipo de infecciones que pueden afectar de manera integral y sistémica a los pacientes. Primero con humanismo, lo segundo es con una atención muy especializada porque el bueno o el mal pronóstico de los pacientes también depende de qué tipo de atención reciban. La educación médica continua es un pilar importante para dar mejores resultados en este tipo de pacientes. Dicho congreso está dedicado al doctor René de Jesús Morales. Yo diría que este reconocimiento no es para René de Morales, es para todo el servicio de urología del Hospital Salud Integral que por más de 29 años hemos venido trabajando todos juntos y lo más esencial es que hemos formado un grupo sólido en el cual todos contribuimos al beneficio de los pacientes. En este congreso es de múltiples disciplinas, hay oncología, hay medicina interna, hay de todo tipo, vamos a decir de eso, o sea que aquí es para venir a aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender y lo importante es que ya los congresos comienzan a darse en Nicaragua, que desafortunadamente por la pandemia todos nos habíamos corrido y todos los congresos se estaban haciendo en línea. Yo pienso que esto es muy importante para todos los médicos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.